Buenos días a todos. Estamos aquí en la presentación de la Feria de la Cerveza y el Queso, que se hace cada año en la Aljorra. Ya es una buena costumbre que se está cogiendo en esta zona. Siete años hace que se inició, con los dos años de la pandemia que, como todo, tuvimos ese parón. Y, bueno, pues hace siete años que, en los que Damián Martínez, presidente de la Asociación de Empresarios de la Aljorra, pues está trabajando en este evento. Por supuesto, con la colaboración de la Junta Vecinal, de David Ríos, que está aquí conmigo en esta quinta edición, que, bueno, que nos va a demostrar que en nuestra tierra tenemos productos excelentes. Este año contaremos con cuatro queseras y cinco cerveceras, más los innumerables comercios de la Aljorra, que se van a unir a este evento y que estarán presentes en la feria. Pues, más que nada, con el fin de dinamizar la zona, de presentar el comercio aljorreño a todos los visitantes. De esta forma, desde los pueblos se engrandece la marca Cartagena, que es una de tantas formas de engrandecer nuestra marca Cartagena que se dan en este municipio. Toda la actividad participativa en los pueblos se refleja en el ritmo de nuestro municipio. Como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento de Cartagena, la Junta Vecinal y Mil y Un Sabores de la región de Murcia apoyamos incondicionalmente esta forma de presentar nuestros productos y darlos a conocer a los ciudadanos de Cartagena, para los que no los conozcan, y a todos los visitantes que tengan a bien presentarse y visitar la Aljorra. Una feria gastronómica referente en nuestro municipio, donde se ponen en valor nuestros productos y nuestras tradiciones. La feria va a contar con actividades para niños jóvenes y mayores, por lo que esperamos superar los 4.000 visitantes que tuvimos el año pasado. Desde aquí quiero felicitar a la Asociación de Empresarios de la Aljorra y a la Junta Vecinal por dar un impulso tan importante a nuestro municipio con la celebración de este evento. Y ahora voy a dar paso a Damián Martínez, que es un poco el cabeza visible y el que se ha currado todo este evento. Y nos va a explicar un poquito más detenidamente todas las cosas que he preparado y todas las sorpresas que tienen para ese día. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias al Ayuntamiento de Cartagena, la Junta Vecinal y a la comunidad autónoma con la firma Mil y Un Sabores de la región de Murcia, porque ellos son mi apoyo para este evento. La feria empezó por una cabecera mía, en la que quería dar valor al pueblo de la Aljorra. Lo que quería, sobre todo, con la feria, ser la excusa para que la gente viera el músculo del comercio de la Aljorra, comercio, hostelería, que viera que en la Aljorra también se vive y se vive bien, y atraer a esa gente desde todo el municipio a la Aljorra. Empezamos hace siete años, empezamos con una locura en quince días antes de la fecha. Desde ahí ya siete años. Estos dos últimos años, el de antes de pandemia y el de post-pandemia, creo que hemos conseguido que sea un referente. Y este último año, o sea, el que viene, el día cuatro de noviembre, creo que va a ser ya el apogeo. El evento, hay cuatro queseras, cinco cerveceras. Intentamos que sean de toda la región de Murcia o incluso alguna de fuera. Este año tenemos cuatro queseras. Tenemos dos del campo de Cartagena. Tenemos una de Lorca y otra de Águila. Tenemos cinco cerveceras, una de Puerto Lumbrera, Pacheco, dos de Almería y la Aljorra. Además, hay varios comercios de la Aljorra que van a poner sus productos y eso a mí me encanta porque es con el fin que se montó la feria. Dentro de la feria, que es de once de la mañana a once de la noche, durante ese espacio de tiempo va a haber actividades para niños. A las doce y media va a haber un concierto. A las seis de la tarde hay un monólogo y a las ocho y media hay otro concierto para amenizar todo el día. Además, habrá música durante todo el día. Los precios intentamos que sean lo más populares posibles dentro de la tesitura en la que estamos. Intentamos que sean lo más económico posible. También hay varios sitios de hostelería que se montan allí para darle de comer también a la gente. Además del queso y la cerveza, sitios como las cazuelas, el teque, varios sitios de la Aljorra para dar de comer a la gente que nos acompañe. Y, en principio, más o menos eso es todo. Dar otra vez las gracias al Ayuntamiento de Cartagena y, sobre todo, a mí, que a mí me hace un mundo, ayudándome a buscar cosas y es un apoyo grande. Y a la firma, el mismo sabores de la región de Murcia, que también nos colaboró el año pasado y este año también. Muchísimas gracias y nos vemos allí el 4 de noviembre.